Let's dance tonight Daniel, felicitaciones por el trabajo Un hermoso show el de esta noche Bienvenido a Hernando Bueno, muchas gracias Estamos tentados porque ocurrió un episodio Con el camarógrafo, pero bueno Estamos bien acá en el baile Ya estamos en la última selección Y bueno, muy contento por estar Hernando de nuevo Te digo que este Juan no sirve ni para quedar bien Estamos para atrás con el camarógrafo Bueno, Daniel, contame Porque se ha ampliado tu repertorio Tenés mayor cantidad de temas Cómo fue la recepción por parte de la gente A partir de este ausentismo Que ha tenido obligado la Pepa Brizuela Sí, lamentablemente obligado Porque fue algo de un día para otro Y bueno, yo obviamente tuve que ampliar El repertorio para los bailes Porque estaba haciendo prácticamente todo el baile Y bueno, nada, bien Estoy un poco cansado Terminado un poco cansado Uno no está acostumbrado Hace casi cuatro selecciones Hay otro cantante que me acompañó César, que está incorporado con nosotros Que me ayudó Pero bueno Tampoco tenía temas nuevos para hacer Al principio arrancó cantando los temas de la Pepa Yo no quería cantar los temas de la Pepa Así que empezamos a sacar temas para él Pero bien, zafamos Está la Pepa de nuevo con nosotros Lo único que sí El doctor le ha dicho que empiece tranqui Empiece cantando cinco, diez temas Cada selección Un promedio de quince temas por baile Como mucho Así que vamos a ver si la llegamos Y que se recupere pronto Así vuelve a ser lo que es la barra antes Bueno, fue un proceso de readaptación Y ahora la barra con tres cantantes definitivamente Y ahora sí, por ahora sí Tres cantantes Y hay más cantantes Ahora pediré una de arriba No, no, pero bien Vamos a ver si entre los tres hacemos algo No, no Muy contento con la gente que me apoyó Como te decía hace un rato Que estuve laburando con el 50% del baile Yo sé bien los que estuvieron Esto lo digo de nuevo Porque la gente que estuvo Yo me acuerdo bien Los que estuvieron Los que no estuvieron No sé, allá ellos No sé por qué No vinieron a hacer el aguante Como tiene que ser Pero bueno Bárbaro Estoy acá de nuevo Con todas las pilas Como siempre Soy una persona que le mete el pecho Así que Todo bien Bueno, y ahora Preparando el nuevo disco El nuevo disco, sí Bueno, estamos viendo los temas Todavía falta para grabar un poquito No sé bien la fecha Carlos sabe bien la fecha Que vamos a empezar a grabar Pero estamos ya buscando temas nuevos Bueno, felicitaciones Daniel Muchos éxitos Y que sigan los éxitos de La Barra Bueno, gracias a vos Gracias a toda la gente Que vino esta noche de Hernando Y nada Humildemente Dani Guardia Para todos los que estuvieron conmigo Sin la pepa En el baile de La Barra Gracias Ve así tengo una canción Contigo hasta morir Que me encanta ¿Hacemos el tema lento? ¿Estás grabando primero Juan? No, estás grabando Juan, ¿no? Contigo hasta morir Vamos a hacer un tema lento Después hacemos un tema Que me gusta mucho a mí Que se llama Entrégate Que dice Entrégate mi amor Desnúdame tu cuerpo No te alejes más de mí Concédeme el derecho De poderte descubrir Escapa de este miedo Que te impida ser feliz Chao, gracias gente Nos vemos Chao No te alejes más de mí No te alejes más de mí No te alejes más de mí Me escucho conmigo Me salgo en una hora de razón De la razón y sentimiento Todas las veces me salgo Me salgo De la razón y sentimiento Escapa de este miedo ¡Gracias! ¡Gracias!